¡Ay, por Dios! ¡Este es el mejor juguete del mundo! ¡Cielos, te amo, rabid nadador! No sé por qué estás dentro de una rueda, pero supongo que tienes un estilo único. ¡Ay, por Dios, eres increíble! Ya sabes, con tus antiparras y tu rueda, no eres genial. Eres un juguete increíble. Ah, Junior, ¿puedes bajar la voz? No puedo escuchar la tele. Ah, no. Tal vez podrías ver la tele en otro cuarto porque estoy jugando con mi juguete. Ah, o podrías jugar con tu juguete en otro cuarto. ¿De veras quieres discutir esto? Solo te pedí que bajes el volumen. Bueno, no creo que eso sea lo que mi conejito quiere, ¿verdad, conejito? Sí, ¿quieres quedarte justo aquí y no hacerle caso a esos adultos malos? Conejito, no me importa lo que tu conejito quiere. Es un juguete estúpido. ¿A quién le importa? ¿Llamaste a mi conejito un juguete estúpido? Ah, sí, porque eso es lo que es. Es solo un estúpido juguete. ¡Ay, por Dios! ¡No puedo creer que dijeras algo así! ¡Ay, Dios santo! ¡Nos vamos de aquí! ¡Ven conmigo! ¡No vamos a soportar algo así! Ay, celos. Bowser debería llevar a ese chico a un psiquiatra. Últimamente está muy extraño. ¿Cuál es su problema? ¡Es un hater! ¡No puedo creerlo! ¿Quién se cree que es para hablarte de ese modo? No te preocupes, conejito. Me aseguraré de que nunca te vuelva a hablar de ese modo. ¿Me oyes? Haré mi hechizo secreto. Bien, conejito. ¿Estás listo? Le lanzaré una maldición definitiva a Mario. Bien, aquí vamos. Bien, eso le enseñará. Ahora solo debemos esperar y aprenderá su lección. ¡Claro que sí! Bien, ya es un poco tarde. Es hora de dormir y ver qué me depara el mañana. ¡Oh! ¿Vas a dormir temprano, Mario? ¡No creo que eso sea buena idea! Eh, ¿qué? Nada, nada, Mario. Solo estoy bromeando. Bien, ¿qué planeas hacer mañana? ¿Mañana? No lo sé porque todavía no es mañana, así que cuando lo sea veré qué quiero hacer. ¡Oh! ¿Eso crees? Bien, de seguro sabrás qué hacer de un modo u otro. ¿De qué estás hablando? ¡De nada, de nada, Mario! ¡Vamos! ¿Por qué estás tan paranoico? Solo estoy bromeando. Como sea, Mario, espero que mañana tengas un hermoso día. ¡Buenas noches! ¿Qué diablos le pasa? Está muy extraño. Ay, bueno, intentaré dormir y olvidarme de todo esto. Bien, adiós, mundo. Ah, espera, olvidé apagar las luces. Ay, claro que Junior no apagó las luces. Típico. Ay, bien, hora de dormir. Adiós, mundo. Ah, espera. ¿Qué? Un momento. Este no es mi cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me veo así? Me siento extraño y muy metálico, como si fuera un robot. ¿Y por qué tan bien sueno como un robot? Ay, por Dios. Bien, está claro que me convertí en algo. No sé lo que soy o cómo pasó, pero... Bueno, supongo que comenzaré mi día y resolveré esto luego. ¿De por qué camino de ese modo? Es muy... Dios. Bien. Parece que me he convertido en una especie de juguete robótico, pero... ¿Cómo? Es tan extraño. Ay, bien. Necesito una respuesta. Le preguntaré a Junior. Sí, él sabe mucho sobre juguetes. Bien, iré a preguntarle. Ay, nunca me acostumbraría a caminar así. ¡Junior, ayuda! ¡Junior, ayuda, por favor! ¡Oh, por Dios, Mario! No te ves muy bien. ¿Qué diablos te pasó? Ojalá lo supiera, Junior. Solo desperté y así es como me veo ahora. Parezco un juguete robótico. Y solo puedo caminar con estos movimientos rígidos y robóticos. Mis piernas solo suben y bajan. Es muy extraño. No lo entiendo, Junior. Dime, ¿por qué desperté así? ¿Tú sabes algo? No, no. Yo ya no sé nada, Mario. ¿Tú sabes algo, conejito? No, conejito tampoco sabe nada. Así que no podemos ayudarte. Adiós. ¿Estás seguro? Es que no entiendo por qué desperté así. Solo me fui a dormir. Desperté y ahora parezco un juguete. Mira, Mario. No tengo idea de qué diablos estás hablando. ¿Por qué crees que yo tengo algo que ver con esto? ¿Tú acaso quieres incriminarme? No, solo decía que... Bien, ¿sabes qué? Tal vez tengas razón. La verdad no eres tan listo como para hacer algo así. Así que creo que no debí culparte. Solo pregunto por qué eres la última persona con la que hablé anoche antes de que esto pasara. Así que no lo sé. Solo estoy buscando testigos. Bien, Junior. Te dejaré en paz. Nos vemos luego. Ay, Dios. Caminar es imposible. Viejo, eso estuvo cerca. Por un segundo creí que sabía. Pero ahora aprenderá la lección. ¿No lo crees, conejito? Sí, le demostramos quién manda. Ay, cielos. El poder de los juguetes. Claro que sí. Eso le enseñará a ese chico. No, no tengo muchas opciones. Si Junior, el experto en juguetes no sabe, entonces... ¿A quién puedo preguntarle? No puedo preguntarle a alguien como Luigi. Hola, Mario. Me alegra verte. ¡Wow! Mario, ¿qué diablos te pasó? Te ves genial. Espera, ¿genial? ¿Crees que me veo bien? ¿De veras? Sí, viejo. Te ves genial. Limpio y brillante. Solo mírate. Bueno, supongo que me veo hermoso como siempre. Pero, espera, Luigi. No quiero verme así. Es muy difícil caminar con estas piernas. No sé si quiero ser un juguete a cuerda. Bueno, lamento oír eso, Mario. Pero sí, ahora eres un juguete. Entonces, ahora puedo hacer lo que siempre he querido. Espera, ¿qué? ¿Lo que siempre quisiste? ¿Y eso qué es? Ay, cielos, Mario. Esto no será fácil. ¿Qué? No, vamos, Peach. Dame otra oportunidad, por favor. No, Mario. No puedo creer que me fuiste infiel con Daisy. Vamos, Peach. No sabes que Daisy es mucho mejor princesa que tú. La verdad es que Luigi es muy suertudo. Vamos, no podía resistirme. No, Mario. Me voy. Adiós. No, vamos. Ay, mi vida apesta. ¿Sabes? Creo que ahora me siento mucho mejor. La vida es buena. ¿Qué diablos fue eso, Luigi? Eso no tiene sentido. ¿Por qué serías suertudo? Daisy acaba de serte infiel. ¿Sabes qué? Olvídalo. Eso fue muy extraño, Luigi. ¿Qué te pasa? No lo sé. Creí que sería divertido. Como sea, debo irme. Adiós, Mario. ¿Sólo eso querías hacer? ¿Querías hacer eso todo este tiempo? Ay, por Dios. Este chico no tiene metas en la vida. Me pregunto para qué existen. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. ¿Y hijo qué diablos haces? Hola. Hola, Junior. Solo vine para contarte algo divertido que acabo de ver. ¿Algo divertido? Bien, dame con todo. ¿Está bien? Ay, no. Que me des con toda la información. Que me la digas. Ah, bien. Lo siento. No entiendo muy bien a los jóvenes. Como sea, yo estaba en el pasillo y estaba con Mario hace unos minutos. Y acaba de convertirse en una figura de acción. Es un juguete a cuerda. Es una locura. ¿Lo viste? No, no. No, no, no. Yo no lo vi. Mario de juguete. No sé nada sobre eso, Luigi. Así que adiós. Creo que no quiero verlo. No, no. ¿Cree que sería algo que te gustaría? Porque estamos hablando de que Mario se convirtió en un juguete. Es una locura. Ay, cielo. Solo en nuestra casa suceden este tipo de cosas. ¿Seguro que no sabes nada al respecto? Deberías verlo. No, Luigi. No sé nada sobre eso. No sé cómo pudo haber pasado. ¿Está bien? ¿Por qué intentas culparme, Luigi? Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué me echas la culpa? ¿A culparte, Junior? Solo estoy contándote lo que vi. Ay, cielo, Luigi. Esto es demasiada presión. Creo que deberías irte. ¿Está bien? No tengo nada que ver con esto. Ay, Dios santo. Está bien, cielos. ¿Qué se le ha metido? ¿Por qué actúa como un loco? Oh, cielos. Eso estuvo más cerca que la última vez. Nadie puede saber que estoy detrás de todo esto. Ay, Dios mío. Bien. Solo debo pasar este día. ¿Y sabes qué? Haré que Mario vuelva a ser normal en menos de, no lo sé, un par de días. Porque no puedo permitir que alguien lo sepa. Ay, cielos. Ay, por Dios. Bueno, parece que Junior se ha vuelto completamente loco. ¿Qué diablos le pasa hoy? Ay, ni me lo digas. Hoy intenté preguntarle por qué me convertí en un juguete y se puso como loco. Sí, es justo lo que acaba de pasar. Hoy está muy extraño. Como sea, ¿ya sabes cómo regresar a tu cuerpo normal, Mario? Ah, bueno, no. Creo que es un poco obvio. Como verás, sigo siendo un juguete. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Lo que tienes en la espalda. ¿Qué es eso? Ah, ¿esta cosa? La verdad, no lo sé. Creo que es mi manivela porque se supone que soy un juguete a cuerda. No lo creo. Eso es genial, Mario. Eres como un juguete a cuerda. Yo quiero jugar. Bueno, podemos intentarlo y ver si funciona. Sí, sí, sí. Hagámoslo bien. Veamos. Esta es la manivela. Bien. Ahora la giramos. Giramos. Seguimos girando. ¿Luigi, no crees que la estás girando demasiado? Es que debemos ver si funciona, ¿no crees? Seguimos girando. Y ahora. Oh, oh. Luigi. Luigi, no puedo controlarme. Oh, no lo creo. Eso es genial. Sí, supongo. Pero no entiendo qué tiene de bueno. No puedo moverme. Me estoy moviendo solo, ¿sabes? Bueno, al menos ahora sabemos que tu manivela funciona. Como sea, Mario, es hora de jugar videojuegos. Así que nos vemos luego. Yo también quiero jugar. Y no puedo parar de caminar como estúpido. Ay, espera. Acabo de rebotar en la pared. No, espera. No. No, 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 no. Luigi. Luigi, ayuda. ¿Qué diablos está pasando? Tal vez Luigi tenía razón. Creo que cosas muy locas pasan en nuestra casa. Ay, no. Ay, Dios mío. No, 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 no. Mario. Mario, ¿estás bien? Mario. Ay, no. Creo que alguien lo rompió. Yo no quería eso. Solo quería darle una lección. Y ahora creo que está muerto. Ay, no. Debo esconderlo. Bien. Vamos, Mario. Tú vienes conmigo. Nadie puede saberlo. Nadie puede saber sobre esto. Bien. Lo arrojamos aquí dentro. Cerramos la puerta. Y nunca nadie sabrá sobre esto. Ni una persona. Bien. Creo que continuaré con mi día. Solo continúa con tu día, Junior. Aquí no pasó nada. Nada de esto pasó. Bien, Junior. ¿Listo para ir a dormir? Por supuesto que sí, papá. Ya quiero dormirme y tener sueños geniales. Espero que ese señor extraño de la tienda no aparezcan mis sueños. ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando, Junior? Oigan, ¿por qué está tan oscuro aquí? ¿Qué fue ese ruido? No es nada, papá. De seguro la casa rechina, ¿sabes? Sabes, tal vez tengas razón. Esta casa está un poco vieja. Oigan, ¿qué es esto? Bien, estoy seguro de que eso no fue la casa. Creo que viene de tu armario. Iré a echar un vistazo, ¿está bien? Oh, no. Va a haber a Mario. ¿Qué está pasando aquí? No es necesario, papá. Sí, no tienes por qué entrar ahí. ¿Por qué no, Junior? Ay, cielos. ¿Estás escondiéndome algo? Bueno, lo que sucede es que... Bueno, está bien. Me atrapaste. Estoy escondiendo algo. La verdad es que... Tengo 31 tarántulas en el armario. Ahora son mis mascotas. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué te pasa, Junior? ¿Por qué tienes tantas? Sí, es por eso que creo que no deberías entrar. Bueno, por supuesto que no voy a entrar ahora que sé eso. Nos vemos mañana, Junior. Adiós, loco psicópata. Adiós, papá. Ya no quiero ser tu padre. Guau, no puedo creer que funcionó. Muy bien, supongo que tendré que esperar a la mañana para averiguar cómo arreglar a Mario. Por suerte, todavía nadie lo ha visto. Oigan, ya hace mucho calor aquí. No puedo ver nada. ¡Uy, cielo! ¡Sigue ahí dentro! ¡Cállate, Mario! ¡Intento dormir! ¡Ay, quiero dormir, viejo! Ah, un momento. Creo que seguirá molestándome toda la noche. Ay, bien. Debo pensar en algo. ¿Cómo puedo hacer que se calle? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Debe tener baterías! ¡Sí, le quitaré sus baterías! Aquí estás. Y solo déjame quitarlas. ¡Perfecto! Le quité sus baterías. Bien, ahora solo debo poner a Mario Juguete en el armario. ¡Nos vemos mañana! ¡Buenos días, América! Siempre quise decir eso. Como sea, buen día, Junior. ¿Qué? Buenos días, papá. Gracias por despertarme. Ah, por nada, campeón. Ni lo menciono. ¡Oh! ¡Oh! Ay, ¿con qué acabo de tropezarme? ¿Qué hace esto en tu cuarto, Junior? ¿Por qué tienes baterías? ¿Baterías? ¡Ay, no, no, no! ¡Tóquese eso, papá! Ah, ¿por qué? Solo iba a guardarlas en su lugar. No sé por qué tienes baterías. Y para empezar, no deberías tenerlas. Son peligrosas. Tienen muy mal sabor, ¿sabes? Iré a guardarlas, ¿está bien? ¡No, no, 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 papá! ¡No te lleves las baterías! ¿Por qué no? Ay, bien, papá. Lo que pasa es que todas esas tarántulas también tienen una vida, ¿sabes? Así que también se aburren y necesitan divertirse. Así que necesito las baterías para la televisión que hay adentro. ¿Dices que las arañas ven televisión? Sí, te sorprendería. Está bien. No quiero saber nada sobre esas arañas, así que aquí tienes, Junior. Toma tus estúpidas baterías. Ni siquiera sé por qué tienes tantas tarántulas. Eres raro. Lo que tú digas, papá. Nos vemos. Bien, hora de averiguar cómo arreglamos a Mario. ¿Cómo voy a arreglarte? ¿Qué diablos sucede? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me está pasando? Oye, Junior, ¿qué es todo esto? Supongo que tengo mucho trabajo. Ay, viejo, es todo lo que sí me ocurre. Bueno, hora de mis soluciones estúpidas. Toma diez mil dólares, ¿feliz? No sé qué es esto. Ay, ¿de veras? Qué desagradecido. Esto no tiene sentido. Pero, ¿qué más puedo hacer? ¿Nada? Ay, viejo, esperaba mucho más que eso. Bueno, supongo que es hora de mi última opción. Bueno, iba a esperar hasta que estuvieras arreglado, pero supongo que debería arriesgarme y ver si funciona. Bien. Haré mi hechizo para convertirte en un humano otra vez. Bien, hagámoslo. ¿Qué? ¿Qué diablos sucede? ¿Qué está pasándome? ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Yo no quería eso. Luigi, ayúdame, por favor. Luigi, haz algo. No, 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 no te vayas. No puedo dejar que nadie se entere de esto. Ay, no, ahora todos lo sabrán. Pauser, creo que hay algo detrás de tu nariz. Espera, ¿qué? Un momento, detrás de mi nariz, ¿de qué hablas? No lo sé, veo algo detrás de tu nariz. Deberías ir a que te revisen. Sí, no entiendo de qué estás hablando. Oye, Luigi, ¿me ayudarías un segundo? ¿Qué diablos? ¿Qué demonios es eso? Ah, no tengo idea. Hola, chicos, nada que ver aquí. Solo váyanse. Wow, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso, Junior? Chicos, solo digo que deberían irse de aquí. Eh, ¿de qué hablas? Yo no hice nada. Yo no rojé nada. Eso no era nada. Solo era una partícula de aire, ¿sabes? Eso es lo que era. Bien, Junior, estoy seguro de que estás ocultando algo. Has estado muy extraño estos días. Sí, tienes razón. Yo también lo he notado. ¿Qué te pasa, Junior? Nada, chicos, nada. Juro que no tengo relación con los momentos tontos que han ocurrido hoy. No, yo no fui. Oye, viejo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me arrojaste? Oye, cállate. Deberías estar en mi cuarto. Tengo que arreglarte. ¿Arreglarlo? ¿Qué? Yo no dije eso, Luigi. ¿Por qué quieres difamarme con acusaciones falsas? Junior, sé cuando mientes. Y creo que todos los demás también saben. No podrías haberlo hecho más obvio. Sí, Junior, creo que lo mejor sería que nos digas qué pasa en vez de actuar como un payaso. Es que... Bueno, está bien. Todo comenzó cuando convertí a Mario en un juguete. Y luego intenté que vuelva a ser normal, pero verás, como ya estaba roto, se convirtió en esto. ¿Tú eres el que lo convirtió en un juguete? ¿Puedes hacérmelo a mí? Se ve genial. Después de esto, no lo creo. Es una situación muy estresante. Oh, eso eran todos los ruidos de tu armario. ¿Y tu mentira fue de ser que eran tarántulas? No lo sé. Fue lo único que se me ocurrió. Oigan, ya sé que lo que hice está mal. No necesito que me sermoneen. Solo tenemos que averiguar cómo arreglar a Mario. Eso es lo único que me importa. Si haremos eso, creo que deberíamos convertirlo en un juguete. Es más fácil manejar un juguete que una persona. Sí, eso tiene más sentido. Bien, déjame lanzar mi hechizo otra vez. Hola, chicos. ¿Cómo se encuentran hoy? Ay, viejo, está roto. Viejo, eso ya lo sabíamos. Bien, ¿y cómo lo arreglamos? No lo sé. Ya hice todo lo que pude y nada funciona. Podríamos llamar a un mecánico y que lo haga por nosotros. ¿Por qué no se nos ocurren esas cosas? Parece lo más lógico. Como sea, iré a buscar al mecánico más barato que encuentre. Bien, perfecto. Ay, este Mario buggeado me tiene harto. Solo escúchalo. ¿Cómo que te tengo harto? No me hables de ese modo. ¿Ves lo que digo? Gracias por venir. Con tan poca antelación lo necesitamos urgentemente. ¿Es broma? ¿Eres tú? Oye, ¿llamaste a este tipo? Ay, bueno, siempre y cuando lo arregles solo entra. Ay, me llamaron a mitad de la noche de nuevo. Juro que si no es un trabajo rápido, les robaré su PlayStation 3. Bien, comencemos con esto. Muéstrenme qué debo hacer. Espera, ¿quién es este tipo? Con que el mecánico más barato, ¿eh, Luigi? Bueno, no sonaba como él. No lo sabía. Como sea, necesito que arregles este juguete. Ah, sí, debería poder hacerlo. No es tan difícil. ¿Cuál es el problema? Bueno, por lo que vi, se cayó por las escaleras, así que quedó todo buggeado. Así que necesitamos que arregles lo que sea que está roto. Ah, eso no es muy específico, pero puedo intentarlo siempre y cuando me den su... No te daremos nuestra PlayStation 3, solo arregla el juguete. Está bien, está bien. Solo quería ver si ahora eran mejores personas desde la última vez. Muy bien, entonces, dicen que está buggeado. Hola, chicos, ¿cómo están? Wow, sí, esa cosa está rota. Ahora entiendo lo que dicen. Bien, voy a tomar mis herramientas y comenzaré ahora mismo. Ay, por favor, solo arreglalo. Creo que eso es todo. ¿Eso es todo? Casi no hiciste nada. Sí, los daños eran leves, solo cayó por las escaleras, así que por supuesto que estaba roto. Muy bien, atornillamos este tornillo. Veamos si ahora funciona. Ah, si funciona, ¿qué cosa? ¡Mario, eres tú! Bueno, o algo así. Al menos eres un juguete y ya no estás todo roto. Uh, viejo, ahora me siento mucho mejor. Me sentía muy culpable, pero parece que eso es todo. Ah, ¿y por qué tienes un videojuego de Spider-Man? Bowser, no preguntes eso. ¡Oh, ¿quieres saber por qué tengo una copia de Spider-Man 2 para PlayStation 2 conmigo todo el tiempo? Bueno, todo comenzó cuando tenía 7 años. Vete de aquí, ya hiciste tu trabajo. Adiós, ya no te necesitamos. Bueno, está bien, cielo, solo tomaré mis herramientas y mi copia de Spider-Man. ¡Soy muy malo! Cielos, ¿qué le pasa? ¿Sabes? No lo sé, Bowser, siempre me pregunto lo mismo. Bien, ahora que funciono a la perfección, fue muy extraño convertirme en un juguete. ¿Puedo contarles algo que Luigi hizo conmigo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Mario? Espera, Luigi, ¿hiciste algo con él? No, 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 no sé de qué está hablando, debe estar mintiendo. No estoy mintiendo, estoy muy seguro de que me tomaste y también un juguete de Peach y luego comenzaste a... ¿Ya se cayó? Ay, perfecto, quitarle las baterías funciona. Ay, acabo de esquivar una bala, ¿no creen? ¿Qué? Saben que yo no hice nada.